Y seguimos elaborando a la orden lo que ella va a ir tomando Aquí andamos no nos vamos De arriba pa' majo, encapuchados con seis, mero, virelazo Y los contras, do' y todo van pa' el panteón No comeré peleando macizo, ver la frontera si no es a malguizo Bien equipado, compa, no hay aviso, viene bien verga aquí y le damos piso Siempre en la naveo mamalún porque billete Y no me importa lo que me la dé la gente Soy malanda o mejor dicho delincuente Yo no me rajo, viejo, a mí me gusta mi trabajo Pincha adrenalina, se siente inca de ventazo Un pase me aliviana para andar bien alterado Si le tiro como queso quedan bien agujerados Pues no me gané justo como quería Ya nada le falta a Miami Yo me gana el respeto de la gente que le sabe bien al ruedo En la calle sobrevive el menoscuerdo A ti matas o te matan ese abuevo Y seguimos elaborando a la orden lo que ella va a ir tomando Aquí andamos, no, 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 arriba, pa' bajo Dice maldito, sanguinario de los que no llegan viejos Ya lo saben, de esos varios son testigos Y seguimos laburando, a la orden lo que ella la va tomando De arriba pa' bajo, encapuchados todos saben me robar el aso Y los contras los dios van pa'l panteón Gracias por ver el video